Vitoria-Gasteiz es una ciudad en la que nos gusta mucho el deporte. Nos gusta hacer deporte, de hecho las instalaciones deportivas municipales siempre presentan un alto grado de utilización. Nos gustan los eventos deportivos, cualquier evento nacional o internacional hace que la ciudad se vuelque y que se genere un ambiente inigualable, único, muy singular y fantástico. Nunca hemos tenido, por ejemplo, tantos equipos en la élite profesional como tenemos actualmente, y eso dice mucho de los clubes deportivos de Vitoria-Gasteiz. Y ahora, por ejemplo, tenemos una nutrida representación de Gastistarras en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por eso os queremos mandar un mensaje de ánimo y de apoyo, que estamos muy orgullosos de vosotros y de vosotras, de Má de Urieta, de Juanma Uruñuela, de Agurzane Guiluz, de Elena Loyo y del Alaves Unai Simón. Que sepáis que vamos a seguir vuestros pasos, que vamos a estar animándoos desde Vitoria-Gasteiz, que ya es un éxito y un triunfo llegar a estos Juegos Olímpicos. Que disfrutéis esta experiencia inolvidable. Y sé que vais a darlo todo para quedar en la mejor posición. Beraz, emendik ere, zuen urratza jaraituko ditugu, eta telebizteatik ikusiko zaituztegu. Beraz, disfrutatu momentu hau, eta zuekin gaude. Eutsi goiari! 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 Eutsi go